Hola, hola a todos. Gracias por darle play a este nuevo videíto. Este va a ser solamente un diseño muy fácil y sencillo a mis uñas. Me lo han pedido mucho caro. Enséñanos cómo vas a decorar tus uñas. Ahí las manitas de mi niña. Siempre me piden eso y pues aquí dije, bueno, vamos a hacerle un pequeño decorativo a mis uñitas. Porque iba a tener un evento especial este fin de semana. Dije, ay, que le haré, que le haré. Y se me ocurrió, bueno, dije, le voy a pegar por ahí una que otra decoración y lo voy a grabar. Este, aquí lo que ven que yo estoy limando con este, con esta lima que es como una esponja. Nada más la estoy limando para quitarle el aceite y todo lo que, lo, lo liso de mi uña para que pueda adherirse mejor la piedra. Este, pero en realidad también se limpia muy bien para que se adhiera a nuestro gel, chicas. Porque, pues yo las traía hechas con acrílico, pero no les apliqué nada. Así me las dejé y las anduve y las anduve. Este, pues, es por falta, por desidia o por falta de tiempo. Pues yo no me había, este, hecho nada. Y pues dije, ay, me voy a poner mi gel y me voy a pegar unas piedritas. Este, aquí me puse el gel y después pegué las piedritas. Lo hice mal, pero es 100% recomendable, chicas, que primero se peguen sus piedritas y después se ponen el gel porque las piedritas se adhieren más, más fuerte a sus uñas. Chicas, este es un video colaborativo. Las invito a pasar con mi hermosa amiga Nancy Guzmán. Ella tiene un videíto de un diseño libre. Las dos nos, nos pusimos de acuerdo para hacer un diseño libre. Y ella también hizo unas uñas hermosas en color rosa. Este, las invito a que pasen a su canal de ella para que, para que pasemos, pues, por allá todas a apoyar, a dejarle un lindo comentario, a darle ánimo para que, para que siga subiendo videítos en este hermoso mundo de uñas. Aquí, como ven, este, yo estoy pegando esta decoración que me encanta. Me la trajo a regalar una hermosa clienta que también le encanta lo del mundo de uñas. Chicas, yo no sé si ustedes me van a creer, pero yo a mis clientas también les doy ánimos para que hagan videos y que hagan sus uñitas porque a veces me dicen que les gusta, que compran cositas, pero no se animan. Y yo les echo bien muchos ánimos porque este mundo es muy, muy bonito, chicas. Y pues aquí yo estaba jugando que no había que ponerme. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que luego yo no sé qué ponerme. Me pongo, me quito y después me desespero y me lo quito. Y pues en realidad, este, no sé, sentía que estaba muy alta esta decoración. Me encantó, me encantó el colguije que se mueve, pero las piedritas estas sentía que, que estaban muy altas. Y este, y no sé, después me las quité y me puse otras. Y al final de cuentas, después de mi evento, me quité las piedras, me quité todo porque no sé, chicas, ya no, no sé por qué. Sí se los he comentado anteriormente. Siento que ya no, no, siento como que no puedo andar con ellas. Me, me gusta andar ya con mi uña lisa. Eso sí, me gusta traer colores, eso sí, diferentes. A veces rosa, a veces morado, a veces como me han visto azul. A veces rosa fuerte, rosa bajito. Pero, este, sí, en realidad, ya me gusta traer mis uñas lisas. Pero es una opción, chicas, un diseño que por ahí les traigo a jugar con ustedes para que miren también opciones. Ese colguije, no sé, creo que ella me platicó que lo compró en eBay. Me encanta, me encantó, me encantó. Me hubiera gustado dejármelo así solito. Yo creo después me lo vuelvo a pegar así solito. No le pasó nada, chicas. De hecho, cuando me lo quité, quedó intacto. El pegamento que yo uso, siempre me preguntan, es el de CB Nails. Ya se los he mostrado en mis videos anteriores. Me encanta cómo adhiere las piedritas y no mancha. Y, pero ya saben que la clave primero es poner una capita de primer y después su resina o su pegamento. Y, pues, ahí yo acomodando un poco las piedritas y jugando con la decoración. Las invito que pasen al canal de mi amiga Nancy. Ella hace videos muy, muy bonitos. Platica hermoso. Estaba escuchando que a ella le gusta ir al parque a hacer sus ejercicios, a jugar. Y, pues, que se divierte demasiado. Me encanta, me encanta todo lo que, todo lo que a las mujeres escucharlas así porque están distraídas, porque le echan ganas, porque no se, no se dejan llevar por la, por el día a día. Y ni por depresiones ni nada. Nunca se dejen tumbar, chicas. Échenle muchas ganas a la vida. No se dejen deprimir. Búsquenle de un lado o de otro. Aquí les voy a mostrar esta pinzita que me regaló mi hermosa amiga Dela. Dela, un saludo, amiguita. Me encantó la pinza que me regalaste. Pasen al canal de ella para que le pregunten dónde la compró. Yo también siempre les he mencionado el canal de mi amiga Dela. Esta pinzita recoge las piedras, pero sí facilito. Por la parte de arriba es como una palita para que ustedes puedan recoger sus piedritas. Y por la otra parte es como un ganchito. Vieran qué bien recoge la piedra chiquita, la grande, la mediana, la que sea. Las recoge bien fácil. Y, pues, ella me lo regaló. Muchas gracias. Y, pues, hay que pasar por allá a preguntarle por dónde ella, dónde lo consiguió, dónde lo compró, chicas. Y, pues, sí les decía que échenle ganas, chicas. Nunca se depriman por nada. Siempre luchen por salir adelante porque esta vida es muy corta como para dejarnos caer. Así es que les mando mucho éxito a todas. No es un diseño muy elaborado, chicas. Son solamente mis uñas hechas con unas que otras piedritas y decoraciones. Espero que les guste. Y, pues, pronto voy a traer algún otro diseño hecho en mis manos también o en manitas de alguien más. Porque me encanta, me encanta traerle los diseños hechos en manitas de mis clientas. Así que, pues, algo muy sencillo. Y les dejo, les dejo el canal de mi amiga en la cajita de descripción. Cuídenseme mucho, saludos y bendiciones a todas. Adiós.